Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Gracias por ver el video. La noche con Claudia Gurizati. Tropas del dictador Muammar al-Gaddafi intensifican los bombardeos contra los rebeldes en Libia. Yo no creo que tenga ninguna intención a pesar de algunas de las especulaciones de dejar el poder. Él parece estar escondiéndose. Líderes de las revueltas imploran la ayuda de Occidente. Piden el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia que detenga los ametrallamientos aéreos de Gaddafi. Necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. No queremos más promesas. Ellos no están haciendo nada. Parlamento Europeo responde y aprueba resolución que pide no descartar ninguna posibilidad para detener a Gaddafi. Gaddafi no puede ganar. Porque si lo hace, es el fin de la esperanza democrática. Y es un regalo para los dictadores. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia. Desde España, habla con Claudia Gurizati el eurodiputado español Willy Mayer. Uno de los 18 parlamentarios de la Unión Europea que votaron en contra de la resolución que abre la puerta al establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati. Bienvenidos. La noticia a la luz verde que el Parlamento Europeo decidió dar a cualquier acción necesaria para frenar al régimen de Muammar el Gaddafi en Libia. La noticia fueron 584 los eurodiputados que votaron a favor de la resolución, 18 lo hicieron en contra y otros 18 se abstuvieron de votar. Los 27 países apoyaron la posibilidad de lanzar una zona de exclusión aérea contra los aviones del régimen de Muammar Gaddafi. Necesitamos una resolución enérgica que deje bien claro que el Parlamento y la Unión Europea apoyen a los revolucionarios en Libia. La noticia. La resolución también pide poner fin de manera inmediata a la dictadura de Gaddafi y hace un llamado a la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, para que establezca relaciones con los opositores del Consejo Nacional de Transición. Gaddafi no puede ganar, porque si lo hace es el fin de la esperanza democrática y es un regalo para los dictadores. La noticia. El establecimiento de una zona de exclusión aérea cada vez cuenta con un mayor respaldo de los países de Occidente. Esta medida permitiría a fuerzas internacionales derribar las aeronaves del régimen de Gaddafi que en las últimas semanas han disparado, según los testimonios, contra los rebeldes en varias zonas del territorio libio, sobre todo las ciudades que están en disputa. La zona de exclusión aérea es una posibilidad, pero pediré precaución y convocaré a una deliberación especialmente para que haya consenso internacional. Todo lo que vaya más allá de las sanciones debe ser aprobado por Naciones Unidas y respaldado por la Liga Árabe. La noticia. El secretario general de la OTAN aseguró que el organismo internacional está unido y preparado para actuar en Libia siempre y cuando exista un gran apoyo regional y multilateral y una base legal clara que esté respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. La resolución de seguridad actual no autoriza el uso de la fuerza. Estos principios serán la guía para cualquier operación de la OTAN. Primero, debe haber una necesidad demostrable. El segundo, debe haber una base legal. Y tercero, debe haber un apoyo regional. La noticia. La secretaria de Estado Hillary Clinton, a pesar de que descartó cualquier acción militar unilateral en Libia, defendió la necesidad que tiene la comunidad internacional para llegar a un consenso, para actuar cuanto antes en el país africano. También anunció que se reunirán los próximos días con líderes opositores libios. Ellos no están esperando a Europa. Ellos no esperan ayuda del Golfo. Nos esperan a nosotros y creo que es algo bueno. Por eso necesitamos estar allí para ayudarlos. El punto clave de la noticia, la respuesta del régimen libio, Umam al-Gaddafi, al mismo tiempo que arrece sus ataques militares contra los rebeldes, también lanza una ofensiva diplomática dirigida a la OTAN y a la Unión Europea. El hijo del dictador, el Islam Gaddafi, manifestó en tono amenazador que no teme a las acciones de la comunidad internacional. Dijo que no se rendirá y advirtió que no negociará con los líderes de las revueltas. Jamás nos rendiremos. Esta es nuestra nación. Luchamos aquí en Libia y moriremos aquí en Libia. Y el pueblo de Libia. Ellos jamás recibirán a la OTAN ni a los estadounidenses. El punto clave. Los enfrentamientos no cesan en Libia, donde agencias internacionales cifran en 400 el número de muertos desde que inició la crisis. Entre tanto, ni la comunidad internacional ni el mismo régimen de Gaddafi tienen ideas sobre la fuerza que mantiene en pie a los rebeldes. El dictador libio culpa al Qaeda e incluso al Gaddafi ofreció negociar con el líder terrorista Osama Bin Laden para que acabe la crisis en el país africano. Hay muchas formas de cubrir un conflicto, pero la tarea de registrar lo que está sucediendo en esta convulsionada Libia pasa necesariamente por el frente de guerra. Es la sola forma de entender cómo después de semanas de combate, de las angustias de las madres, el desasosiego de los padres, de las lágrimas de viudas, huérfanos y víctimas, aquí aumenta el fervor que alimenta esta resistencia. Este es el camino que lleva de Benghazi a Rasnaluf, la misma ciudad que alberga estratégicas refinerías y que la semana que concluye, Gaddafi buscó desesperadamente recuperar de las manos de los revolucionarios. Al entrar a Brega, ciudad entre Benghazi y Rasnaluf, nos entregaron las consignas para los que aquí emprenden el combate. La tensión estaba presente, pero todo parecía transcurrir normalmente. De pronto, un nuevo proyectil lanzado desde un avión Mirage y a unos pocos metros de nuestra presencia. El humo negro se levantó de inmediato como otra prueba que Muhammad el Gaddafi había dado una nueva instrucción de bombardear a su propio pueblo. En árabe, los opositores nos invitaban desesperadas instrucciones para prevenirnos de otro bombardeo. Absoluto, no entendíamos sus palabras y aquí ni hay ni sirven las trincheras. Toda la confusión que hay detrás de mí es porque los hombres de Gaddafi... Imposible, se hizo inminente tratar de irse. Minutos después, las ambulancias recogieron los heridos, los carros se dispersaron. Para no convertirse en nuevos blancos, nuestro equipo sano y salvo se dirigió al hospital. Frente a nuestros ojos, el escenario producto de la guerra. En las camillas, jóvenes de un pueblo que Gaddafi asegura moriría por defenderlo. En este hospital, en la ciudad de Shdavia, la ambición de Gaddafi de prolongar sus ya 42 años en el poder huele a sangre, a dolor y a tristeza. Gaddafi solo ha traído violencia y sangre. Queremos que se vaya. Y una vez deje el poder, el pueblo libio decidirá si lo perdona o no. Este es el resultado de la última bomba que tiró Gaddafi mientras hacíamos nuestro reportaje. Un reportaje que se hace con la cámara de Nicolás Quimballo, el trabajo periodístico de Natalia Orozco y el apoyo de todo el equipo NTN 24. Esta noche nuestros invitados, uno de ellos está en Andalucía, España. Es Willy Meyer, eurodiputado español, izquierda unitaria europea. Señor diputado, bienvenido al programa de la noche. Un placer saludarle. Gracias por este madrugonón que se está pegando usted allá en España. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, más de 500 votos del Parlamento Europeo a favor de esta resolución. Usted está entre los 18 que dijeron no. ¿Nos podría explicar por qué usted dijo no a la aprobación de esta resolución? Bueno, fundamentalmente porque es una llamada a los Estados miembros, a los 27 Estados miembros, para que se preparen en una operación de exclusión aérea, que dicho de otra manera y para no engañarnos es una llamada, una intervención militar para destruir tanto la fuerza aérea como los antiaéreos en Libia. Es decir, una incursión militar en toda la regla desde el exterior que estamos totalmente en contra desde la fuerza política y el grupo parlamentario que yo represento. Yo creo que no se aprende de los errores, ni de Irak ni de Afganistán y por lo tanto nosotros estamos absolutamente en contra de que no se busque una solución negociada y pacífica a la crisis de Libia. Y desde una Unión Europea que no tiene ninguna autoridad moral ni política por tener una política de vecindad y política de exterior que fue colaboradora con Ben Ali, con Mubarak, con Netanyahu o con Mohamed VI, el rey de Marruecos. Es colaboradora necesaria, fue colaboradora necesaria con Ben Ali y con Mubarak y por lo tanto no tiene ninguna autoridad. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es reconocer que con el régimen de Gaddafi hasta antes de ayer el régimen de Gaddafi suministraba el 90% del petróleo a Europa, que el régimen de Gaddafi tenía muy buenas relaciones con la mayoría de los mandatarios de la Unión Europea. En las relaciones comerciales las principales empresas europeas están a la cabeza con Libia y por lo tanto no se entiende que la Unión Europea pase de la noche a la mañana de ser colaboradora necesaria con este tipo de regímenes a pasar a animar a una intervención militar. Eurodiputado Meyer, entendiendo esos argumentos quisiera preguntarle algo. En este momento los opositores han sido muy claros, es decir, no queremos intervención militar porque eso deslegitimaría precisamente a la oposición y a quienes están en contra del régimen de Gaddafi. Pero algunos sí han dicho que sí es importante el tema de la zona de la exclusión aérea porque a través de, digamos, esa ventaja que tiene Gaddafi, que es su fuerza aérea, pues el combate está desnivelado. Es decir, por un lado dicen no intervención, pero por otro lado aceptan el tema de la exclusión aérea. ¿Ustedes ven que eso es lo mismo exactamente que esa intervención militar la exclusión aérea? ¿O puede tener un matiz distinto? Bueno, yo creo que el responsable de defensa de Estados Unidos, el señor Gates, lo ha aclarado hace unos días. Vino a decir literalmente, no nos llamemos a engaño, que todo el mundo sepa que una operación de exclusión aérea es un acto de guerra y lo primero que hay que hacer en el momento que se adopta esa decisión es eliminar militarmente a toda la fuerza aérea y antiaérea de Libia. Es un acto de guerra. Por lo tanto, yo comprendo a la oposición libia de que tenga muchísimos recelos en este tipo de operación. Por supuesto, ellos insisten mucho en que ninguna fuerza extranjera pise suelo olivio, porque indudablemente hay una gran conciencia anticolonial en toda Libia y la lástima es que, desde mi punto de vista, la Unión Europea no está aprovechando estas horas para, mediante una misión de alto nivel, tanto de la Unión Europea como Naciones Unidas y la Unión Africana, puedan establecer un alto el fuego, puedan establecer vías de negociación y de diálogo a través de este alto el fuego que permita un calendario electoral para que el pueblo libio se pueda autodeterminar libremente y sin ningún tipo de agresión y poniendo fin a la violencia que está generando el régimen de la paz. Muy bien, ahora quiero invitarlo a que saludemos también al profesor Rafat Godme, profesor, un placer nuevamente tenerlo en el programa La Noche, internacionalista, experto en Medio Oriente, en países árabes, bienvenido. ¿Para usted la exclusión aérea, la zona de exclusión aérea, también es una intervención militar que se debe excluir, que la comunidad internacional no debe tener en cuenta en este momento? Gracias Claudia, un saludo para todos. Yo creo que hay que entender dos cosas. En primer lugar, que la comunidad internacional se ha apartado un poco de la política de neutralidad que ha ocurrido en las guerras civiles en las últimas dos décadas, pero que se haya apartado un poco de la política de neutralidad no quiere decir que se haya apartado de una política de prudencia. Se ha apartado de la política de neutralidad, por una parte, Claudia, porque en una guerra civil como la que está ocurriendo en Libia, que tiene un carácter tribal, un carácter bastante introspectivo, por llamarlo de alguna forma, es mejor dejar que las cosas corran, que sigan un hilo evolutivo, tal y como ocurre en una guerra civil de carácter tribal. Entonces, abandona la política de neutralidad y decir que quiere intervenir, que es una eventualidad, intervenir militarmente, puede implicar graves riesgos, puede implicar, como decía el diputado, que se empantane tal y como se empantanó la intervención militar en nombre de los derechos humanos en Somalia, o puede empantanarse tal y como está hoy en día la OTAN en Afganistán en nombre de la lucha contra el terrorismo, en fin. Entonces, yo creo que una posible o una eventual intervención militar lo que haría sería recrudecer, sería empantanar el conflicto o la guerra civil que está atravesando Libia. Profesor, pero neutralidad no hay. Es decir, pensar que ahora va a haber neutralidad en una guerra civil y sobre todo en Libia, obviamente que no hay. No hay.